¿Se acuerdan del porquín? Ya fue detenido en España y ya el gobierno español está dispuesto a extraditarlo. Es más, ya estaba todo listo para que el día de hoy fuera trasladado a México, pero lloró, lloró pidiendo a las autoridades españolas que no lo manden a México. Diego Cruz Alonso, el mexicano de 21 años detenido en Madrid como miembro de los Porquis de Costa de Oro y acusado de violación a una menor en México, se negó a ser extraditado por la acusación que dice, responde a una elaborada extorsión del padre de la joven. Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional Española, Cruz Alonso explicó cómo el padre de la menor les sacó un arma, les amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarlos y los obligó a grabar un video disculpándose por una violación de la que se ha declarado 100% inocente. O sea, una blanca palomita que el papá está tratando de corromper. Padre. ¿Pero él ya sólo tuvo efecto? Pues, fíjate que no... No señala si los convenció o no. No, que va a convencerlos. Muy machito cuando se trata del abuso, ¿no? Claro. Sí. Y es que aquí en México puede enfrentar una pena de entre 12 y 40 años de prisión, según la legislación mexicana. Tiene 21. Pues, tiene buen tiempo, puede salir de 50. Ahí está. Ese es el resultado de los juniors. Ajá. Ajá. Mandaron a México. Yo creo que va a funcionar porque no es... Claro, un ración agravante. Sí, no, no, no. Y además no van a estar jugando las autoridades españolas a que ya te lo mando. Quizá pueda retrasar la salida de hoy a mañana o algo así, pero nada más. Pero más lo van a juzgar, ¿no? No viene a que lo decapiten. Lo van a juzgar, como a todo el mundo. Sí, no le van a aplicar la... Con todas las ventajas. Y pena de muerte no va a haber. Eso es un hecho. De un gran abogado y con mucha lana. Pues, ellos tienen dinero. Sí. Sí, y lo peor es que estos nada más son las crías de quienes así los formaron y se dieron el tiempo de salir y declarar en contra de la muchacha, de ensuciar de la peor manera más vil su imagen, la de los papás, el que ellos por ser poderosos estaban siendo acosados para quitarles dinero, el que hay cuanta gente y cuantas familias se mueven de la misma forma que les toleran, les alcahuetean a los hijos ese tipo de abusos, con gente que no tiene recursos, con las muchachas que trabajan en sus casas, con compañeras de escuela que no están en igualdad de circunstancias económicas y muchos más que están en la misma situación y nunca han sido juzgados. Estos porque lograron detenerlos, porque los papás de la chica se aferraron a que se aplicara la justicia, pero de muchos más siguen actuando de la misma forma. Y el que lo dejaran libre o que le retrasen la salida es como tener así un caso moraire en chiquito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora que ya no está el manto protector tu artista. Pero esto tiene días, no es que funcione su llanto o no a la extradición, lo que pasa es que están fijando la fecha en que lo van a extraditar, pero de que lo van a mandar, estaba entre, porque te digo que esto tiene varios días, entre hoy o pon tú que esta semana porque ya están movilizándose para traerlo. Estaba para mandarlo hoy, lo que no señala es si siempre lo mandaron o no, pero ya estaba para salir, que en España ya es la tarde. Entonces debe haber sido en la mañana de España cuando se dio todo esto. En la Universidad College de Londres revelaron que el cerebro de una persona corrupta tenderá a reincidir en la corrupción mientras ésta siga siendo beneficiada por su deshonestidad. La verdad es que creo que no había necesidad de que nos lo dijera la Universidad de Londres. que se... Claro que si algo... Si me va bien como corrupto, ah, pues voy a seguir siendo corrupto. Por ejemplo, Gonzalo N. Santos. Toda su mudosa vida fue corrupta. Absolutamente. Y se enriqueció y murió rodeado de una fortuna. ¿Una gran fortuna? No, sí.